Un distrito, el más pobre de la provincia en donde él ganó, que votó en favor de la oposición después de años del peronismo. Y eso es lo que yo quería poner un poquito en números, porque es una derrota histórica, sin duda, para el kirchnerismo, pero yo diría para el peronismo que en sus alternativas no fragmentarias perdió igualmente la provincia de Buenos Aires. Fíjate este dato, lo hablábamos un poquito recién también con Johnny. Y la tercera sección electoral, el conurbano bonaerense, el lugar donde pisa fuerte Cristina Kirchner y donde hace pie para obtener eventualmente el triunfo en esta última elección que le permitió volver al poder. En la PASO 2017, en este distrito electoral, la tercera... ¿2017 o 2019? 2019, perdón. 2019 ganaron 60 a 24. 60 a 24. Esa fue la diferencia, la brecha amplia que le permitió volver al poder. En esta PASO, también ganó en los distritos más populosos de la tercera sección electoral. Pero fíjate, ganaron de 42 a 32, es decir, acortaron por más de 20 puntos la diferencia. Y esto es clave, estamos hablando de los sectores más postergados del conurbano bonaerense, en donde achicaron la diferencia. Para aclarar la tercera sección, vamos a decir dos lugares, la Matanza y los más desamorados. Con eso solo ya sabemos de qué estamos hablando. Se entiende perfectamente bien. Y después las sorpresas que vos las marcabas también en tu editorial. El San Martín de Catopodis, Urlingam de Juanchi Zabaleta, que hoy integra, un hombre de Alberto, que hoy integra el gabinete. Y bueno, Quilmes, la Cámpora, que ha hecho una pésima elección en todos los pocos distritos que tiene. Vos hablabas de Mercedes, ¿no es cierto? Donde está el hermano de Guado de Perro, de Pedro Jerónimo Ustarrós. Y esto es un poco ponerlo en números o bajarlo en números. Y también hablar del otro gran tema que nosotros veníamos siguiendo, que es el Senado para Cristina Kirchner. Esto también no tiene precedentes. Débora, lo anticipaste. Aquí en este programa vos anticipaste esta posibilidad. Y esto no tiene antecedentes para el peronismo, prácticamente desde el retorno a la democracia. Solo lograron triunfos en Catamarca y en Tucumán. Perdieron Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chubut. Y esto pone en serio riesgo la posibilidad de que Cristina conserve el poder. ¿Cuál es el poder en el Senado? El quórum, esa mayoría automática que le permitía sacar los proyectos que quería. Entre ellos, la reforma judicial y fundamentalmente lo que a ella le importa, que es la reforma del Ministerio Público. Bueno, si la elección de noviembre repite estos números, ese proyecto de Cristina en el Senado de cooptación absoluta termina. Y por qué también vos decías, los mariscales de la derrota. Esto es Cristina. Vamos a Alberto Fernández y vamos a ponerlo en números, en datos. Alberto Fernández, fíjate en lo que hizo respecto de la dilapidación del capital político que se suponía llevó y que Cristina Kirchner en esta anomalía política decidió traerlo a la fórmula para ganar la elección. En la paso a nivel nacional, 42.7. En esta paso, 30.7. Dilapidaron 12 puntos en este corto, corto tiempo. Y estos datos me parece a mí que son muy relevantes. Bueno, y además a la oposición la hizo crecer, ¿no? La hizo crecer, fíjate, de la paso de 2019 a la paso de 2021 la hizo crecer 10 puntos. Bueno, la absoluta falta de gestión y fundamentalmente creo un estilo de hacer política a la que la gente dijo basta. Y me parece para cerrar, muy interesante lo que hablábamos antes con Vidal y con Frigerio. Hay una novedad política para mí en la Argentina que es un votante no dogmático, no aferrado dogmáticamente a una ideología ni a un partido político, que está dispuesto a ir o a venir de cualquier fuerza política, siempre y cuando le resuelva sus problemas más elementales que hoy en la Argentina pasan por la seguridad, la economía y la salud. Bueno, interesantísimo. Enseguidita Manuel Adorni nos va a hacer una radiografía similar, pero desde lo económico, que es lo que ha pasado. Y esto va en línea con esta mejor cobertura electoral que estuvo y está aquí en La Nación Más. Mire, desde nuestra pantalla y en conjunto con la redacción, usted se puede enterar de todo lo que nos dejaron los comicios de ayer. Resultados, mapas interactivos en todo el país, análisis, opinión, por supuesto, de los especialistas del diario, con las mejores notas de la jornada y mucho más. Suscríbete a La Nación con la promo especial que aparece en pantalla.